Bueno, esto es un nuevo video, bueno, estamos aquí en Iron Sank Y bueno, es mi segunda partida en este juego tan hermosamente hermoso ¡Ay! ¡Corran! ¿Qué onda de Tronite? Bueno, pues ahí medio se trabó, no sé si ustedes lo vieron trabadito Porque yo sí Aquí me voy a caer Pues bueno, ya se queda campeando Y bueno, este juego la verdad Ya comenté ayer en el directo que, bueno, no lo van a poder ver porque ya se borró en el directo Porque puse música con copyright Y bueno, en ese directo pues me salieron varias jugadas ¿What? Estas cosas que son ¿Son jugadores? ¿En serio? Están bien raros O no sé qué eran Dijeron algo de las rachas, que tiran rachas Yo pensé que eran por kills, pero al parecer son por tiempo las rachas Y... Me salieron varias jugadas chidas Les dejaré... Les daré un momento para que las vean ¡Jordidio! ¡Epale! Ahí viene con... Disparan hasta con armas ¿Esa cosa no explota? Tengo una... Tengo una... No... Vaya, vaya Bueno, ya hemos aprendido que las minas explotan Hola, buenos días Soy contigo No puedes, está más meco que yo ¿Qué hago con esto? Ah, no, ya no puedo tirar nada Voy por acá a ver qué anda Bueno, el juego, la verdad Está... Voy a ser entretenido Igual, sí, hay varias balas para matarlos Lo cual es bueno para que no te maten luego, luego ¡Epale! Voy a calar la MP5 Que también la calé Yeri estaba... Me gustó, me gustó la MP5 Tienen estilo así como la de... La de... Model Warfare 3 remasterizado Tiene ese estilo Y al parecer ya se... Se llaman Claymores Las cosas que me explotó ayer Ah, sí lo maté Es un vuelo ¡Qué asco! Hasta aquí también campean Bueno, en todos los juegos campean, ¿no? Pero... ¿Qué tan... Qué campeón tan bestial? A ver si no le dan todo un snipazo Oh, se quedó... Ah, mira, ahí aparece la vida Y al final cuando lo vas a matar Este también está chido No sé cuánto va a dar la partida Creo que estos cinco minutos que sobran Y a ver si me hago... Varias bajas Ahí vi como una cabeza saliendo ¿Y si cierran y se abren las puertas en este mapa? ¿Cuál es raro? Así como de repente te va a salir una jeta O de repente no Y no sé si... Bueno, en realidad no sé escuchar mucho el juego Porque ya lo puedo configurar Pues sí necesito una... Mejores armas No sé si ese juego sea pay to win Los que a lo jugaron me lo pueden decir No, pues sí es pay to win 100% carnal Pon él ¡Ese! Ay, no manches Se quedó nada de vida Literal, se quedó nada Yo creo que un pedito se muere A ver si alguien le da el pedito No van a tener que dar toda la asistencia ¿No? Mira que estaba campeando el tipo ¿No te llegó el papa? Vamos a cargar diferentes armas Que es lo que me gustó de este juego ¿Con cuál cuchillo? Pues no supe Pero tiré en un quizco Una granada loca Vi como que era una granada Ok, voy a actualizar el sniper A ver qué tal No me dejo cambiarle La sensibilidad ya se la puedo acomodar más o menos Pero cuando me salgo al menú Como toda la sensibilidad está también en el ratón Pues se me va Sí, hay buenos camperos aquí Y no me cambié el sniper Ay, las granadas se pegan Para los que no sepan Ah, sí lo maté No, verdad Lo dejé en tocado yo creo A ver, se mete por aquí Mira, puedo utilizar la racha 5 Que no sé que sea la verdad Ah, es un robotsito Ojalá no explote Si me explota Eh, vale Me abandona mi robotsito Y están valiendo Están valiendo que eso Tengo algo en el ratón que me estorba Listo Y tampoco me puse Aunque es como Counter Strike Tienes que bajar el arma Y está padre Ya lo había comentado A ver que me gusta eso del De que el arma sean Con Un poco más realistas Pedazos a la realidad Listo, ahora sí me puse el sniper A ver que tal Porque son un sniper Yo creo que de los que te dan Obviamente me dan esto al principio Pero al sí mínimo Puedo matar a alguien con este Eh, le di Ahí está menos uno A ver si esta cosa me cubre Si es una torreta Ahí tiran una cosa Media rara Creo que también es un drone Y mire, tampoco se recupera la vida Que también está chido También tienes poquita stamina No es un juego tan Es un juego medianamente balanceado Bueno, sí está balanceado La verdad No sé Si es pay to win Si es pay to win Obviamente se quita lo balanceado Y aquí no veo a nadie O sea, se ve muy poco A ver, asomate Para eso me gustaban A lo mejor viene por acá atrás Es como están cerradas A ver que tengo El secundario Una pipa A ver si mata A mí ya tengo el cuchillito A mí ya tengo el claymore La que mato ayer Me estaba esperando La primera es un arma Como si fuera una CAC Se puede decir Es un arma así Sencillita De las que te dan Si o si ¿Cuánto que se la colo? Cuelo No, no la colé ¡Ay, corran! No me dio no Que yo creo que Debo un balazo De una pistola De muero No sé cuánto Bajen las pistolas Yo tampoco lo sé Y si les gusta el juego Dicen No, pues me gusta Cómo juegan Bueno, no creo Pero que digan No, pues el juego Está chido ¿Quieren que suba Otro video? Por mí no hay problema Es como grabar Cualquier otro De Contra Quartz Y ganamos Pues bien Estuvo bastante Ahí Stupid Shader Stupid Timebot Yo creo que a lo mejor Si éramos hackers O no sé ¿Cuánto quedé? Ni puedo ver A ver Oh, mira Está padre Highlights En los mejores momentos Se puede decir Las caraches Al parecer Esas cosas siempre matan Mucho en todos los juegos ¿Cómo que Highlights? Nada más es una doblita Me hice una doble ¿No? Creo que sí No sé A ver si aparezco aquí Tengo que hacer el de atrás Ah, sí Estoy atrás Y es poderoso Me reconocieron Y pues bien Espero que les haya gustado Gracias por ver el de atrás Gracias por ver el de atrás